¡Buenos días, Venezuela! Mi nombre es Lice María Padrón, estudiante de primer año. Desde el estado de Aragua, municipio de Santiago Mariño, quiero enviar un cordial saludo a nuestro presidente Nicolás Maduro Mouros y al ministro de Educación Aristóbulo Istúñez. Personalmente, desde el municipio de Santiago Mariño, quiero agradecerles por la incorporación al sistema educativo, un recurso de aprendizaje tan valioso como lo es nuestra colección Bicentenario. Aquí tenemos diferentes textos, como el de castellano, tenemos matemáticas, tenemos inglés, tenemos recorriendo el arte, etc. que han servido de apoyo a todos los estudiantes de las diferentes modalidades de nuestro hermoso país, Venezuela. Encontramos temas interesantes como lo es la geografía de Venezuela de quinto año. Les voy a leer un poquito sobre la distribución de la tierra y soberanía agroalimentaria en la página 96. Antes de la llegada de los españoles al actual territorio venezolano, varios grupos indígenas desarrollaron la agricultura como medios de subsistencia. Las familias indígenas se organizaban para explotar las tierras con fines de subsistencia. Por lo general, las tribus sacaban provecho de ellas, pero ninguno era propietario, ya que éstas eran de la comunidad. Los invito a seguir leyendo en la página 95 de nuestro libro de geografía de Venezuela de quinto año. Me despido de recordarles las medidas de bioseguridad. Salir a la calle usando nuestro tapabocas, cubriendo la nariz y la boca. De forma correcta. Si no necesitan salir de su casa, no salen. Muchas gracias y los invito a leer nuestra colección bicentenaria. ¡Suscríbete al canal!